Música Creo en un señor que es todopoderoso Abraza al leproso y lo sana con su toque milagroso Perdona los pecados y es misericordioso Creo en Dios Creo en el llamado a ayudar a los marginados de la sociedad A los que viven en la calle en la soledad En cada uno que yo he visto, ahí está Cristo Creo en Dios Creo en el que dio la vida por nosotros Y ahora viene otro diciendo que esa historia solamente es un mito Yo creo en la palabra y lo que está escrito Creo en Dios Yo creo en Jesús, la luz que alumbra al mundo Levanta el moribundo y nos da la salvación Rompe toda maldición, yo quiero que todo el mundo cante esta canción Creo en Dios, creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita Creo en Dios Creo en ti, creo en mi, en mis ganas de vivir Creo en Dios, mi señor de este mundo creador Creo en mi, creo en vos, creo en un mundo mejor Yo creo que si se puede, yo si creo en el amor Pero le diré lo que no creo Yo no creo en los que niegan las escrituras que yo leo Yo no creo en las razones para hacerme ateo Si yo creo en el señor es porque si lo veo Yo no creo en el derecho de quitar la vida La sangre de los inocentes clama cada día Yo no creo en la redefinición del matrimonio No creo en las mentiras que propaga el demonio Yo creo en el amor para vencer el odio Creo en la dignidad de la vida humana Dada por un Dios que nos ama Creo en Jesucristo, la solución para un mejor mañana Creo en Dios, creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita, creo en Dios No creo en derecha, no creo en izquierda Yo creo en la ley escrita en nuestra conciencia Creo en Jesucristo, creo en su regreso No se sabe el día ni la hora, estoy despierto Persevera en oración con mucho esfuerzo Y labora como un verdadero ciervo Yo creo con fe y esperanza Que por medio de Jesús todo se alcanza Un mundo mejor sin sufrimiento y matanza Todas las naciones dando gracia y alabanza Cada hombre reflejando Cristo en semejanza Con ese amor y caridad que no se cansa El hombre en este mundo es un peregrino Que solamente en Jesús encuentra su destino Que el Señor nos ilumine este camino Para llegar al cielo con corazón de niños Creo en Dios, creo en Dios, creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita, creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios, creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita, creo en Dios, creo en ti, creo en mi gente Para crear un mundo diferente Todos unidos con una sola voz Alza tu mano y grita, creo en Dios Alza tu mano y grita, creo en Dios Y dice, rise and walk, your sins are forgiven No, 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 no